Quiero hoy relatarles una historia De un hombre valiente y fuerte también Era pues, y ante el rey Dios de los cielos Había encontrado la gracia en él Pero no, pero no se había percatado Y la trampa que le puso el diablo Se le ha transformado una linda y bella mujer Que si Dios está contigo O si está conmigo Yo no temeré Pero no, no le des lugar al diablo Porque si te apartas de Dios vas a perder A Sansón Y ella le decía que lo amaba Y con caricias se le entregaba Y así fue cayendo como cae el ve al fondo de una red Saludos pastora Sonia Se llamaba Dalila Que hermosa dama Que engañó a Sansón Saludos pastor Santos Finquía que lo amaba Lo durmió en sus palos Y lo traesía Pues al confiar en mí Pues al confiar en mí No más porque era bella Cometía un error Se llamaba Dalila Que hermosa dama Que engañó a Sansón No más porque era bella Y mi hija Y yo también he que lo amaba Lo durmió en sus palos Y lo traesía Y aún menos Pues al confiar en ella No más porque era bella Cometía un error Mira The Fusion Un saludito para los pastores Hasta San Antonio Bendiciones ¡Gracias!